Buenos días florecillas, bienvenidas al vlog de agosto, acabamos de llegar de Londres, estoy extenuada Hemos estado cuatro días en Londres, hemos visitado muchísimas cosas, hemos comido súper rico, nos ha hecho muy buen tiempo Para nada nos ha llovido, no ha hecho excesivo calor, lo cual yo agradezco infinito, porque a mí el calor no me sienta nada bien No estábamos por allí desde antes de la pandemia y sí que teníamos cositas y alguna zona por ahí por ver todavía que queríamos visitar Aprovechando que iba a verla el fin de semana, fui yo también, bueno, él estuvo desde el viernes, yo fui el domingo Hemos estado visitando Camden, que ya lo habíamos visitado previamente, pero aún así había como zonas y cositas que queríamos todavía descubrir También hemos estado visitando Notting Hill, hemos estado visitando El Soho, Trafalgar Square, bueno, la zona de Waterloo Así en realidad, bueno, lo más, lo más ha sido la Galería Nacional, que yo tenía muchísimas ganas de ir Hemos estado solo visitando la sección B, porque era como la sección que tenía más mujeres artistas Por favor, ponen los museos ya empezar a llevar a más mujeres artistas, que estuvieran más integradas De verdad que sería a la cultura lo mejor Nos hemos pegado una pateada importante, por eso hemos estado caminando, en realidad lo hemos hecho casi todo, casi todo andando Y para volver sí que me quería traer alguna cosa de alguna tienda que no hubiera aquí en Bristol Entonces estuve en una de las tiendas de estas de Mugi, que es como Omuchi, no sé exactamente cómo se dice Pero bueno, el caso es que, ah, qué genial poder estar en una tienda de esas, porque es todo como tan minimalista y tan bonito y huele muy bien Así que con eso me he traído unas poquitas cositas Una de ellas ha sido uno de estos aceites esenciales, en realidad me he comprado dos Uno lo tengo ya usando porque este es como para la concentración, así como aromaterapia y tal Para ayudar a la concentración a la hora del trabajo Y el otro que me he comprado es para ayudar a conciliar el sueño Como tengo uno de estos, no sé cómo se llama, soportes, así donde pones una velita y arriba la agüita Bueno, seguramente lo habéis visto en otros vídeos míos Y si no, también aquí lo que uso, sobre todo para este tipo de aceites esenciales para ayudar a la concentración y así Tengo una típica cebollita, esta que suelta así como el vaporcito con olor, genial Otra de las cosas que también vi y que me parecía muy cuqui y es que no me quería venir como con demasiadas cosas Porque ya os digo que solo fui para allá con una mochila, así, chiquitita, es lo que me entra en la mochila y ya está Así que otra de las cosas fue una de estas paletitas para el arroz Porque aquí en esta casa comemos mucho arroz Lo hacemos de muchísimas maneras, así como con el aceitito de sésamo, con verduritas, con especias, de todas las maneras Así que me parecía muy cuqui y muy útil Luego también, algo más relacionado con lo mío, con el estudio y así con la ilustración Es uno de estos... no sé cómo se llama, es como un aplicador Tiene la típica forma de aplicador cuando a lo mejor te estás escribiendo y te has... o has cometido una errata O has cometido un error y los típicos aplicadores de estos con la bandita blanca para tapar o para corregir Pero este en concreto tiene pegamento, es como una especie de pegamento así con aplicador Que yo creo que me va a venir muy bien Y lo último que me he comprado es este pequeño lapicerito de estos automáticos con una punta así muy finita Que además es súper ligero, me encantó cuando lo vi y dije, bueno, esto me entró en la mochila, me lo llevo Había mil cosas que me hubiera querido traer pero no quería ya, digo, venirme cargada Así que esto ha sido lo que me he comprado y pues nada A ver, os voy a hablar acerca del blog y lo que va a suceder Ya empieza dentro de nada septiembre Yo ya estoy pensando en temas como... en temas como el Inktober En temas de cómo voy a hacer o de qué va a ir el calendario para el año que viene Que ya quiero ponerme a trabajar en ello Y qué más cositas Bueno, también pensando en acerca ya del otoño y cosas así He estado creando como planes, como estos típicos monthly o planes mensuales, planes semanales Porque he estado desarrollando a raíz de unos diseños que hice el año pasado Para otoño, que tienen pues como detallitos y cositas así muy otoñales Está el zorrito, está el pequeño ciervo tal Bueno, con ese tipo de diseños que hice, que en realidad eran stickers Y solo se quedó ahí pensando, pensando en cómo podía sacarle algún partido más Pensé crear diferentes diseños para marca páginas Eso, para estos calendarios mensuales O estos calendarios semanales Que además pretendo hacerlo Yo creo que de primeras lo voy a hacer digital Porque sí que os digo que el tema de los sobrecostes de aduanas y todo Madre mía, ya he empezado con ello Y bueno, ya os iré contando Pero bueno, el caso es que en este blog que vamos a ver Voy a estar haciendo todas estas cositas Voy a estar diseñando todo lo que os va a sobrevenir para otoño Así que espero que os guste mucho No, 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 no Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora viene la parte de empezar a pensar qué es lo que voy a necesitar, cómo lo voy a organizar todo. Me voy a poner las gafas que ahora me doy cuenta que no veo bien. El caso es eso, tengo que hacer lista acerca de cuántas cosas voy a llevar, tengo que pensar en cómo lo voy a poner todo, a disponer todo en la mesa. Me ponen mesa allí, con lo que eso es genial, no tengo que llevarme yo nada. No sé, no sé cómo voy a poner los precios, cómo voy a ponerlo todo, ay qué ilusión, o sea, tengo muchas ganas de como de ponerme ya y parar y empezar a pensar en todo esto. Aparte tengo que comprar material porque me he dado cuenta de, bueno, he estado como creando... Ya hace tiempo que dije que iba a estar creando cuadernitos estos de, cuadernitos de notas o notebooks y tenía pensado el que por dentro no tuviera como solio el folio como tal, así sin nada. Así que he hecho el diseño como de esta pequeña, a ver si se ve bien ahí. Así, son unas hojitas que vienen rayadas, que vienen con un detallín, así que eso, con pensamiento de otoño y todo. La idea es que fueran pues así y que hicieran así el cuadernito y luego tener una portada ilustrada por mí. Lo tengo que imprimir todo y todo, o sea, esta pobre impresora que por cierto ya está aquí, ya me la trajeron, ya se supone que está arreglada, ya la he estado probando y va bien. Entonces, fingers crossed para que no me dé ningún problema porque, amiga, tenemos mucho que trabajar. Vale, mirad, estos son los planificadores que os decía, los que he estado diseñando a raíz de estos stickers de aquí. Sí que eso, a la gente le gustaron mucho, con lo que pensé que sería una pena el solo dejarlos como un paquetito de stickers y ya. Entonces, he diseñado con estos mismos diseños e ilustraciones, he diseñado estos planificadores que tengo la intención de que sean de venta, que además los quiero tener listos para el mercadito. Y luego también tengo intención de que estos en concreto también sean de descarga online. El caso es que a raíz de esto tengo estos marcapáginas también que son de borlita y el caso es que había pensado a lo mejor en ponerles borla. Pero sí que es cierto que como lo hago yo todo y es todo hecho a manita y manual, o sea, ya el crear borlas y todo me parece demasiado. Así que lo único que voy a dejar estos marcapáginas sin borla. Pero bueno, yo creo que aún así como tienen también bastante detalle y todo, pues pueden quedar bien. Así que nada, así va la cosa. Estoy imprimiendo esta ilustración también en formato tarjeta postal. También me han preguntado mucho, así que bueno, tengo por aquí, bueno, tengo por ahí más o menos los diseños que quiero sacar. Buenos días, mirad aquí tenemos aquí. Hola, sí. Este es uno de los gatitos de acogida que tuvimos y se lo quedaron una pareja que son amigos nuestros. Y el caso es que en estos días no lo pueden tener en casa porque tienen que hacer una cosilla en la casa. Así que nos lo han traído para que esté aquí más tranquilo y todo. Está tan bonito y tan gordito. ¡Ay, qué mono eres! ¡Eres muy bonito! Nos compañía estos días... Eh, perdona. ¡Oh, qué ignoramiento! Buenos días, Fredecilla. Seguimos en este agosto. Los materiales que encargué están llegando como tenían que llegar. Es una de las cosas con las que siempre cuando hay una fecha así como muy concreta donde necesitas algo, puede ser que algo falle. Pero no, en este caso ha venido todo genial. ¿Qué han venido eso? Estos dos displays. Yo la verdad es que cuando lo compré pensaba que era uno. Sí que es cierto que luego en la foto aparecían dos, pero claro, donde yo me fijé más fue en las fotos en las que aparecen pues todas las especificaciones, el tamaño. Y ahí claro, aparecía uno de ellos y no dos. El caso es que cuando ha llegado la caja era una caja gigante y ha sido de... Un momento, ¿por qué es tan grande esto? No lo comprendo. Son de cartón, lo que me viene genial para una vez terminado ya el mercadito poder desamblarlo y poder dejarlo por ahí guardadito y que no ocupen espacio. Un momento, ¿qué es tan grande esto? Un momento, ¿qué es tan grande esto? ¡Buenos días, florecillas! Estamos a jueves, quedan dos días para que sea el mercadillo, así que lo único que me queda ya es imprimir todas las ilustraciones que tengo más en tamaño cuadraditas y ya estaría todo. Ya tengo por aquí más o menos montado el ser, ya he hecho lo que... o casi he hecho lo que sería el inventario de todo lo que voy a llevar. Tengo ya he hecho la lista de precios, sé cómo lo voy a colocar todo, así que bueno, estoy muy contenta porque ahora mismo eso es jueves, todavía me queda mañana para rematar así algunas cositas. Pero bueno, como con tiempo y ir tranquila sin pegarme así a la pechugón. ¡La pechugón! Así que, ojo, pues genial. Ahora os voy a enseñar de todas formas las cositas que he estado preparando y organizando. Hay algunas de las prints que me queda por meter en su plastiquito. Así que, pues nada, estos días han sido súper intensos, súper paliza. En realidad lo único que así que he hecho ha sido imprimir, imprimir, imprimir. Y tengo muchas ganas de ponerme a pintar, a dibujar. Es más, tengo por ahí un encargo personalizado que tengo que hacer todavía para también, antes de que me vaya, de vacaciones. Mirad, esta es una de las ilustraciones que frecuentemente me preguntan por ella si la tengo en la tienda. Y la verdad es que no la tenía hasta hace poquito. Ya está disponible y es una de las de formato cuadrado que voy a llevar al mercadito y luego también voy a tener en la tienda online. Si os metéis ya hay un montón de listings nuevos que podréis ver. Hay un montón que es... Blah. Hay un montón que estará en cola también porque van a ser más de cara al lanzamiento de septiembre. Así que, ay, estoy muy contenta porque sí que es cierto que, a ver, es un formato que... O sea, mirad, como para intentar aprovechar el papel porque sí que es cierto que, claro, es un formato cuadrado. Los papeles por lo general son más rectangulares. Así que, digo, bueno, como todavía tenía que seguir imprimiendo los marcapáginas o los puntos de libro. Así que, bueno, he hecho ahí como un mix. Según vaya imprimiendo voy a ir, pues aparte de tener stock de estas ilustraciones cuadraditas, también voy a seguir teniendo stock de marcapáginas. Es una manera de gestionar el papel mejor porque sí que es cierto que las pruebas que saqué me daba con mucha rabia. Es decir, jo, va, es que toda esta franja de aquí se queda sin nada y es solo para tirar, no puede ser. Así que, bueno, lo he intentado aprovechar de esta manera. Así que, bueno, por ahí se os dais una idea. Siempre intentad aprovechar el papel, de verdad, porque es un dinero que se va así y lo único que hace es irse a la basura. Así que siempre es genial eso el poder darle ahí como una segunda oportunidad. ¡Suscríbete al canal! Y ya os digo que así es como va todo el mercadito. La mesa va a ser más grande la que voy a poder tener allí y esto más o menos es lo que he apañado, así que en realidad voy a tener un poquito más de espacio para poder gestionarlo todo. Así que tampoco quiero sumarle mucha más cosa y yo creo que más o menos así va a entrar todo bien. Me queda por poner eso como las ilustraciones cuadraditas. Yo creo que además estas en formato A4 las voy a poner en esta cajita de aquí que la tengo ahí esperando. Tengo por ahí unos... ¡Uy, qué de sol! Tengo por aquí unos brochecitos que hice más que les acabo también de poner esta mañana los clips o los enganchitos. Bueno, pues así, bueno, hay un vestidito nuevo que es el que voy a llevar al mercadillo que ya os lo enseñaré. Es así como muy cute. Y pues nada, por aquí ya va imprimiendo todo y en esas estamos. Y pues nada, por aquí ya va. Y pues nada, por aquí ya va. Y pues nada, por aquí ya va.